...enovado que está surgiendo en Venezuela. Venezuela es una patria, mira, de gente noble, de gente buena. El que quiera venir a Venezuela, lo invito, que venga a conocer un país bello, bello. Tenemos un país hermoso. Hermoso primero por la calidad, la candidez de nuestro pueblo. Pueblo lleno de valores. Pueblo solitario, mira, un pueblo noble, sencillo, muy laborioso, muy alegre. Muy alegre. Nosotros somos gente muy alegre. Además, estamos de buen humor, siempre, con buena cara, con buen espíritu, con buena esperanza. Así que desde Venezuela, está Venezuela de la esperanza, del amor renovado. Le envío un saludo a todos nuestros amigos y amigas, y a quienes no son nuestros amigos también, por Facebook Live. Estaba en una reunión de comando de campaña, Silvia. Estamos estructurando el comando de campaña. Hicimos una reunión del alto mando político con un grupo de invitados. Para conformar ese comando.